Con 14 mil hombres en 19 puntos informales se garantiza la seguridad y se reforzarán las medidas en la frontera con Venezuela en norte de Santander contra las amenazas del clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. Nuestra fuerza pública, ejército, fuerza aérea, armada y policía nacional desde hace dos semanas han desplegado este plan constitución que ha colocado en la ciudad de Cúcuta, en Villa del Rosario, en el área metropolitana, 8 mil 900 hombres adicionales desplegados para garantizar la seguridad de los nortes santandereanos. En conmemoración al evento del bicentenario de la constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, el ministro afirmó que con las medidas de bioseguridad pertinentes y el apoyo de Migración Colombia buscan reafirmar tres requisitos fundamentales. Lo primero dar seguridad y tranquilidad a todos los nortes santandereanos, segundo apoyar precisamente los eventos que se realizarán durante los siguientes días aquí en Norte de Santander, en Villa del Rosario y en Cúcuta, y lo tercero por supuesto es garantizar que el desarrollo de todas las actividades que se den a lo largo del bicentenario, por supuesto también permitan el desarrollo de todas las operaciones militares que se vienen desarrollando. Las fuerzas militares seguirán combatiendo de forma contundente las estructuras criminales y así asegurar la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos.